hola mi gente espero que todos estén bien esto es algo que yo acostumbro a hacer casi todas las mañanas casi lo que yo hago todas las mañanas es ir al balcón abrir la puerta el corredor y ir al balcón de mi casa y ver si todo está bien entonces sucede que está palo esta palomita me amaneció en el balcón de mi casa ayer desde ayer en la tarde está ahí y entonces veo que le falta parece que es una paloma que fue parece que fue atacada no sé si fue un gato si fue un perro no sé qué fue si fue un zorrillo y amar y no tenía no tiene cola no tiene cola y entonces la cabeza parece que le la mordieron en la cabeza tiene como una herida pequeña en la cabeza y no se no tiene cola y bueno pero amaneció en el balcón ahí y yo lo que hice fue le dio un poco de pan le tiró un poco de pan en el piso le dio una poca de agua y entonces le hice como un pequeño refugio porque de noche se pone un poquito como que frío de noche se pone frío la temperatura de noche tiende a bajar más y entonces lo que se puede ser que va a amanecer muerta si no tiene donde refugiarse un sitio un poquito un poquito esté caliente se va a morir si yo le hice aquí con un pequeño refugio es como una nevera de playa que yo lado yo la modifique una nevera de playa entonces cogí la metí periódico por dentro la insulé la insulé la insulé esa nevera ya yo la vi insulado este también sonado está esta neverita la nebrita que yo hice coge styrofoam cogí styrofoam lo corté la la insulé con tape de aluminio y entonces lo lo sé cuando una vez hice un picnic la usé como tener las bebidas mía fría pero ahora la voy a como ya yo tengo una que compré no la necesito se la voy a dar a ella en lo que se recupera a veces a paloma se recupera y se puede ir después a ver si le crece la cola y se va se va para un mejor sitio la pero hay que ser humano hay que ser un poco humano con los animales porque a veces dios hablándole a uno preocúpate por otras cosas que no sean solamente por ti bueno pues eso lo que hay mente le quería enseñar eso un detallito en la gente está en esta mañana quería enseñar un detallito que me sucedió pues nos vemos lo próximo que vamos a hacer a ver si limpiamos este este balcón porque está lleno de matojo ahora que llegó la primavera está lleno de cuanto matojo vaya que ok se me cuida mi gente nos vemos después bye